Tenemos una última hora también importante, la lleva Wall Street Journal, alrededor de lo que se está apuntando ya. Las tensiones con China estarían impulsando a la marina estadounidense a recargar misiles en el mar. No tenemos mucha más información a esta hora. Lo que sí estamos viendo en las últimas horas es que China había criticado el plan del líder de Taiwán de viajar a Estados Unidos, que el portavoz de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, había retirado el firme desacuerdo de China con el tránsito planeado del líder taiwanés, Lai Chin Tse, por territorios estadounidenses. La fotografía que nos llega a través de Wall Street Journal es de tensiones que habrían impulsado a la marina de Estados Unidos a recargar misiles en el mar. El rearme de los destructores puede dejarlos fuera de combate durante dos meses. Estados Unidos busca solucionar ese problema y un destructor de la armada estadounidense podría disparar misiles de crucero en cuestión de minutos. Por lo que tenemos la fotografía de tensión otra vez entre China y Estados Unidos en la zona marina, en la zona marítima. Cuidado porque, como se está apuntado por parte de Wall Street Journal, las tensiones con China estarían impulsando a la marina estadounidense a recargar misiles en el mar, viendo una fotografía complicada en este entorno.